bueno bienvenidos otra vez a otro vídeo de mi canal como deis he vuelto ya volví con esa reseña que hice de samurai cielo y tierra y bueno mi intención es ir retornando el canal poco a poco pero bueno no va a tener una felicidad de esto definida va a haber vídeo cuando a mí me apetezca y ya está y bueno en esta ocasión nos voy a traer un tag que está haciendo mucha gente que es el tag del balance de mitad de año que bueno casi todo el mundo está haciendo con libros pero como sabéis yo aunque también leo libros pero en los últimos años prácticamente lo que más leo son cómics entonces lo voy a hacer con cómics así que me presenta interesante así que vamos a hacerlo la primera pregunta es cuál es el mejor libro en este caso en mi caso cómic que has leído en esta primera mitad de año pues para mí el mejor cómic que yo he leído hasta mitad de año ha sido este de la divina comedia de oscar wild de javier de jesus y he publicado por asty berry en una edición preciosa en esta comi nos cuenta la nos cuenta los últimos años de oscar wild en parís que ya no quería cuando ya no quería seguir escribiendo ni creando porque consideraba que la mayor obra era su propia vida y a pesar de que sus allegados le decían que siguiera creando pues él no quería sólo quería ir vivir su vida estaba condenado al ostracismo en inglaterra en britán en las islas británicas por sus prácticas mal vistas en aquella época homosexuales y la verdad es que es una historia muy bien hecha muy bien escrita con un dibujo con unas acuarelas en tono cree preciosas y la verdad es que está muy bien también el autor integra muchas veces rompiendo la cuarta pared como entrevistas con los ha llegado el de oscar wild para entender un poco mejor cómo era él y la verdad es que es una un cómic fascinante a mí la verdad es que me ha encantado cuando lo vi sabía que me va a gustar pero a lo mejor no no sospechaba cuánto me iba a gustar me ha gustado pero mucho más de lo que yo me esperaba entonces bueno ha sido una cosa ha sido precioso para mí y yo lo recomiendo muchísimo que si queréis saber un poco más tenéis como siempre mi reseña en instagram bueno la siguiente pregunta es la mejor secuela que hayas leído en este en esta mitad de año y bueno la mejor secuela que he leído es infinito segunda parte de la etapa de hitman en los vengadores es una etapa que me está encantando está llena de filosofía metafísica juicios morales y sobre todo mucha épica sobre todo en este cuarto tomo en la segunda parte del arco de infinito donde los vengadores tendrán que salvar la tierra de quienes de los de los llamados constructores que quieren destruirla para salvar su propia existencia y bueno aquí se monta la de dios está tanos hay una última pelea final contando que es impresionante también están por ahí los scrolls los crees aquí es un baile de todo el mundo prácticamente todo el universo marvel por salvar la colisión de mundos que va a haber y la verdad es que es una etapa que yo estoy disfrutando muchísimo hitman es un guionista que lo calcula todo lo tiene todo muy bien medido y la verdad es que os recomiendo muchísimo esta etapa de los vengadores hay gente que lo critica porque piensa que es demasiado frío no es visceral no no tienen muy en cuenta las emociones es más una trama el río que se sienta mucho más en los hechos que en los personajes y por ello es bastante criticado a veces para muchos los vengadores no están bien retratados en esta saga pero que queréis que lo diga a mí himan me gusta mucho este del oeste un sucede de image me encanta y la verdad es que yo estoy muy contento con sus vengadores la siguiente es qué comita te ha sorprendido más en este mitad de año y se me ha olvidado sacarlo así que está un momentito aquí está y sin duda lo que más me ha sorprendido en esta mitad de año ha sido berserk la obra maestra de kentaru miura yo la verdad es que en un principio cuando salió salieron perdón a salir estos maximum a mí no me llamaron la atención en un principio no me digáis por qué pero no sé no tenía otras cosas que me interesaban más en ese momento y lo dejé pasar y la verdad es que por insistencia de varios colegas y varia gente del mundillo en decidí empezarlo y la verdad es que cuánta razón tenían y que obra maestra hubiese perdido de no haberlo comprado porque esto es una pasada es verdad que el primer tomo te puede parecer que es simplemente tortazos sangre de vírceras desmembramientos y demás y es verdad o sea no tiene el primer tomo no va mucho más allá de eso pero según vas avanzando en la historia en los tomos te vas a dar cuenta de la profundidad que tiene de lo bien construido que son los personajes de los bien retratados que están por miura y la verdad es que es una saga que también estoy disfrutando mogollón sobre todo de este cats este mercenario que no tiene compasión este antihéroe griffith también es un personaje azo casca no sé todos los personajes me encantan y la verdad es que es una grata sorpresa la que me llevado en este en esta primera mitad de 2019 luego tenemos novedad que aún no hayas leído y quieras leer de esta primera mitad de año y aquí tengo otro manga las el segundo número del puño de la ciudad del norte otra novedad que ha sacado planeta en este año recuperando por fin este mítico manga que se había publicado anteriormente pero por primera vez se va a publicar en íntegro hasta el final y la vez que el primer número me encantó es un entorno como así como muy pos apocalíptico de mag max con muchas artes marciales muchas tolinas y también es un número que me encantó y estoy deseándole de leer este este segundo tomo la siguiente pregunta sería novedad que aún no haya salido y quieras leer es decir de la segunda a partir de de la mitad de año y yo estoy esperando como agua de mayo que creo que sale en agosto el integral de torgal del primer interior de torral que saca norma para poder por fin meterme en las aventuras de este de este personaje es tengo entendido que así algo parecido a conan así también de la edad antigua o un guerrero de la edad antigua y la verdad es que torgal es vamos uno está considerado uno de los mejores cómics europeos y la verdad es que tengo muchas ganas a ese integral que anunció norman lo anunció en el salón del cómic de barcelona si no me equivoco y la verdad es que tengo muchas muchas ganas bien el siguiente sería la mayor decepción que hayas tenido en esta primera mitad de 2019 y muchos me van a odiar porque está considerado como una de las mejores historias de spiderman pero este la última que hacía de craven lo siento mucho pero a mí no no me gustó no me gustó me pareció muy repetitivo que ahondaba siempre en lo mismo de que es firman está a punto de morir que va a ser la última por fin craven va a conseguir matarle y no sé qué queréis que os diga yo no entré en esta historia la verdad no no me dejó poso que queréis que os diga y bueno es si en la siguiente pregunta sería tu nuevo autor favorito en esta primera mitad de año y sin duda aquí tengo que decir al bueno de donny cates donny cates está haciendo está haciendo un trabajo inconmensurable tanto en marvel como en sus series independientes tenemos gold country que es una historia de dioses muy épica pero también muy familiar que es bestial luego tenemos sus danos su etapa en tanos tan nos vence un arco que es espectacular también una lucha entre dos tanos uno del pasado y uno del presente bestial la vitis que es de la última que ha salido de él que es de su sello astershock que está publicado a la planeta una historia también muy muy buena en la que una adolescente se queda embarazada y resulta que su hijo es el anticristo muy muy interesante también y luego por sus series de marvel que está ahora mismo guardianes de la galaxia un reinicio de los guardianes con case que está siendo espectacular y por supuesto lo que está haciendo en veneno le está dando al personaje un trasfondo e impresionante por primera vez veneno tiene una historia interesante que contar porque siempre había sido un personaje noventero sin mucho que estéticamente podía molar pero no tenía tampoco mucha enjundia y la verdad es que case le está dando un trasfondo impresionante así que para mí case es sin duda el guionista del año para mí de momento y en la segunda mitad mucho tengo que descubrir un autor que me guste que me sorprenda más que queréis va a ser difícil en la segunda mitad de años porque case me está encantando todo lo que estoy tocando de él me está flipando vale las siguientes preguntas sería el nuevo crash literario esto suele ser en plan nuevo personaje así que te haya enamorado o que te haya fascinado en ese sentido y yo no soy mucho enamorarme de personajes así en mi caso femeninos no soy de pero bueno si tengo que decir un personaje que me ha molado bastante lo que decir aydis la protagonista de gif en una historia nórdica vikinga de valkirias que bueno tiene mucha inclusión también y la verdad que está bastante guay aydis quiere liberar a una valkiria que ha sido desterrada por odin por inculpir una norma y la vez que es una mujer muy encantadora muy potente y la verdad es que me gustó mucho cuando cuando la cuando leí este este cómic que comiense y me gustó tampoco me ha parecido a muchos que lo ponen como una pasada tampoco a mí me ha parecido para tanto pero sí que la protagonista femenina me gustó mucho el siguiente sería nuevo personaje favorito que hayas tenido en esta primera mitad de año y bueno sin duda tengo que decir conan porque yo de conan hasta ahora tampoco había leído gran cosa y con este conan rey de truman y llorelo y este conan la leyenda de la etapa de bush y que en dark horse pues me ha hecho que me enamore del personaje un antihéroe total un bandido un saqueador que llegó a ser el rey el personaje dado por howard ya sabéis es padre y brujería aventuras y es un personaje que me ha dejado fascinado la verdad así que yo recomiendo mucho este tomo está ahora imposible de encontrar pero planetas está planteando reeditarlo y ojalá que lo hagan porque esto este me ha gustado bastante con a la leyenda pero el último tercio baja bastante el ritmo y eso te deja un sabor agregulce aunque es muy bueno pero si sólo podéis hacerlos con uno sin duda conan rey esto es una pasada de verdad y el dibujo de llorelo es una cosa impresionante o sea tiene un dibujo que a mí me dejaba loco en cada página así que nada conan es sin duda mi personaje favorito ahora mismo gracias a estos dos tomos vale la siguiente pregunta sería un cómic que te haya hecho feliz y bueno aquí tenemos a nuestra querida coco de atelier of witch hat que bueno qué decir esta serie es una serie sobre amistad sobre superación coco te llena el corazón de alegría de calorcito y la verdad es que es una serie que estoy disfrutando muchísimo el dibujo de cada uno de si la hama es espectacular y es una serie que te deja muy happy la verdad al final de cada tomo una sensación muy pues muy placentera al final de cada tomo y también es una serie que estoy disfrutando muchísimo y mil que hoy hace un gran trabajo porque además siempre con cada tomo siempre te llega algún detallito de la editorial así que mil que voy es muy detallista en esas cosas así que muy muy guay la siguiente pregunta sería edición más bonita que hayas adquirido en esta primera mitad de año y yo sin duda me quedo con este espectacular estuche de las aventuras de calvinio hope tiras cómicas esto es tratada en inglés bueno muchos os habéis enterado de que hubo en amazon una rebajada espectacular de esta edición que valía 100 euros igual y pasó a costar sólo 10 entonces muchos corrimos como alma que lleva el diablo a por ellos y sin duda es una edición súper lujosa con un cofre súper bonito y aquí tenemos todos los tomos de las aventuras de este tigre y este niño como digo es en inglés y la verdad es que son unas tiras que tienen mucha gente muchos entendidos y muchos portales el mundo del cómic en general lo considera la mejor tira cómica de la historia del cómic así que tengo muchas ganas de ponerme con ellos y bueno para finalizar un cómic que quieras leer antes de acabe el año y aquí he elegido la obra maestra de alan moore y eddie campbell la mujer dicen que para muchos es un es un rollo o sea para muchos es un cómic demasiado pesado para otros es una obra maestra yo ya os diré en qué bando me posiciono pero sí que es verdad que voy con el aviso de que es un cómic que hay que leer con calma de hecho muchos recomiendan ir leyendo a la vez que el cómic los epígrafes del final para entrenándote mejor de la historia así que va a ser una lectura que voy a tener que tomar con mucha calma y espero que para mi final de año lo haya leído ya y bueno este sería mi tag de balance de mitad de año espero que os haya gustado y bueno he vuelto y ya como os digo no sé cuánto de felicidad tendrá mi canal pero bueno poco a poco iré subiendo más vídeos y espero que lo sigáis y os gusten un saludo